Que no te sorprenda la lluvia, el calor o el frío. Mantente bien informado. El pronóstico y estado del tiempo, con David Faz. Muy buenos días, tenemos una temperatura ligeramente fría en Monterrey esta mañana. Estamos reportando alrededor de 15 grados centígrados, depende de donde se encuentre. Hemos amanecido entre los 11 y los 15 grados en este viernes, donde el cielo, mire, ya se está despejando. Luego de tener condición de cielo nublado, apenas apareciendo la luz solar, apenas brillando el sol detrás del Cerro de la Silla. Pero la imagen de Webcams de México y también la toma de Canal 28 nos muestra esta condición. El cielo gradualmente despejándose, esa capa de nubosidad en diferentes niveles de la atmósfera, en particular nubosidad media y alta. Está rompiéndose y en las próximas horas tendremos ambiente templado, ligeramente cálido, presencia de bruma. Así que nada mal. En cuanto a calidad del aire, sí, algunas estaciones están reportando semáforo naranja, es decir, calidad del aire mala. Pero apenas mala, cerca de los 100 o 105 puntos y meca en Santa Catarina, San Pedro, San Bernabé, San Nicolás, Apodaca. Mientras, García, Escobedo, Pueblo Serena, Monterrey, Guadalupe, Juárez, Cadereyta, están con semáforo en amarillo entre los 50 y los 100 puntos y meca. Con las partículas menores a 10 micras, las que prevalecen de acuerdo a lo que nos reporta el mapa de monitoreo ambiental. Usted puede consultar en internet y también a través de aplicación aire NL en el sistema operativo de su preferencia. Tenemos la imagen satelital, nubes medias y altas, las que observamos desde el Pacífico hacia el occidente, parte del centro y también noreste de nuestro país. Un anterior sistema frontal se ha vuelto cálido y se ha estacionado justo en el sureste de los Estados Unidos, abundante nubosidad, se desplaza desde Texas hacia porciones de los grandes lagos y la costa este de los Estados Unidos, claro, los estados intermedios también. Otro frente es el que va a llegar entre mañana y el domingo desde el Pacífico, aporta aire marítimo hacia el noroeste de nuestro país, eventualmente norte y noreste. Se reportó ayer nieve en Las Vegas, también en partes altas de Sonora y Baja California, así también como Chihuahua, este frente va a seguir su camino hacia el sureste. Llega débil aquí en Nuevo León, va a traer descenso ligero en las temperaturas comenzando la tarde del sábado y hacia el domingo lluvias. No vemos en el corto plazo, sí ya a mediados de la próxima semana. Abundante humedad desde el Golfo de México, eleva las temperaturas, tenemos cielo nublado, cambia a parcialmente despejado por la tarde, incluso ya desde esta misma mañana el cielo se ha despejado en Monterrey. No así en Tamaulipas, donde se queda el cielo cubierto, ambiente ligeramente cálido, regresa la nubosidad esta noche, mañana amanecemos otra vez con cielo cubierto. Y estamos esperando temperaturas un poco más altas antes de que un sistema frontal avance por el noreste del país. No tenemos lluvias a la vista, sí temperaturas ligeramente frías, atempladas hacia el domingo y el lunes, y luego martes, miércoles, tenemos posibilidad de precipitación. Así que nada mal el tiempo para aprovechar el sábado y el domingo en cuestión, temperaturas no se va tan arriba el termómetro, apenas a los altos veintes antes de que sople el viento del norte. Hora por hora hoy viernes, veintidós grados al mediodía, mezcla de sol y nubes, parcial a mayormente soleado por la tarde, ligeramente cálido, veintiséis de máxima por la noche, templado a fresco, veinte grados, con cielo medio nublado a las veintidós horas. La salida del sol a las siete de la mañana con diez minutos, la puesta seis de la tarde con treinta y ocho, total de luz solar, once horas veintiocho minutos, cuarto menguante, la próxima fase lunar entra el siguiente martes. Tiene plan de viaje por la región, ambiente templado a ligeramente cálido, máxima de veintinueve en la comarca lagunera, treinta en Ciudad Victoria, aunque gran parte de Tamaulipas se queda con el cielo mayormente nublado. Máxima de veintiséis en Reynosa, Nuevo Laredo, veinticinco en Tampico, Coahuila, buena parte del territorio, cielo parcialmente soleado, con máximas en los medios veintes para Saltillo, para Monclova y Piedras Negras. Aquí en Nuevo León, tarde ligeramente cálida, máximas de veintiséis a veintisiete grados en general, nubes medias y altas, parcialmente soleado el cielo, nubes muy delgaditas, condición de bruma. Esta tarde en Monterrey, ahí tiene la máxima, veintiséis grados Celsius, parcialmente soleado, cálido, burmoso, viento del sureste de cinco a quince kilómetros por hora. Y los próximos días, mañana, antes de que avance ese débil frente, mínima de diecisiete, máxima de veintinueve, un poquito más de calor, cielo parcialmente soleado, igual el domingo, pero vea, temperaturas un poquito más bajas, trece con veintitrés, como quiera, nada mal. Se incrementa la nubosidad a partir de lunes, medio nublado, diez con veintiuno, frío moderado a fresco y hay un cincuenta por ciento de probabilidad de lluvia ocasional, martes y miércoles, quince las mínimas, veintiuno a veintidós las máximas. Tenga buen inicio de fin de semana, mucho ánimo, pásenla muy bien.